Ahora sí, con el tornillo de la bachata Me recuerdo todo el día, con la cara desvelada La tembura y la sonrisa, y el verano a tu sopada Y era casi despañada, me dijiste hasta luego Te machaste lentamente, me siento que te recuerdo Ahora no puedes olvidarte, mis ojos extrañan las miradas Y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Pues sin que brindarme la costa ya, me duro los días a tu nada Y no me recuerdo al perderte, de gracias cruzado Ah, por ese tornillo de la bachata Ah, por esa guitarra tiene un tornillo Todo el tiempo que has sufrido, que lástima equipamente Y pensar en tu regreso, que resulta insuficiente Para mí no hay nada externo Y que suelo estar contigo, nada más que por salvarte Y creer que sigo bien, mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tus miradas, y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Y no me recuerdo al perderte, mis ojos extrañan las miradas, y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada ¡Oye! Mis ojos extrañan tus miradas, y tu piel de azúcar en mis labios, se vuelve ensalada Es tu inevitable, la nostalgia, me duran dos días a tu nada Y no me recuerdo al perderte, de brazos cruzados La 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 ¡Gracias, niños!